Nosotros al taxista lo tuvimos que volver a citar el domingo a la tarde, que bueno, ya estaba por ahí un poco más tranquilo, y bueno, ahí pudo aportar por ahí una serie de datos que inicialmente no. Y bueno, se trabajó, digamos, en todo esto y se llevó a ese domicilio. Lo que sí, bueno, el allanamiento se hizo con el Grupo Especial de Operaciones Tácticas de Servicios Especiales, dado, bueno, que se iba a buscar a dos masculinos, que habían cometido, digamos, un robo a mano armada, con arma blanca, de acuerdo a la denuncia. Entonces, bueno, existían, digamos, determinados riesgos que los quisimos minimizar, por eso fue la intervención del Grupo. Tratamos, bueno, lo clasificamos como un allanamiento de rápida definición, es decir, el objetivo era que el Grupo ingrese y tome el control rápido del lugar. Y bueno... ¿Era la casa de uno de ellos? ¿Era una vivienda donde se alquilaban piezas, digamos, y en una estaban ellos, había otras personas igual en el lugar. Por ende, bueno, ingresa el grupo, toma el control rápidamente, reduce a todos los ocupantes y a partir de ahí ya se continúa con el procedimiento, ya, digamos, de una manera segura, con seguridad para todos, para todos los intervinientes, los terceros, los testigos de acta, bueno, ¿por qué? Bueno, se necesitaba dar, brindar una cobertura de seguridad distinta a este tipo de procedimiento. ¿Encontraron el arma? Se encontraron elementos de interés, porque la causa está bajo investigación todavía, hay dos masculinos mayores de edad que están detenidos sin comunicados, todavía no fueron indagados, por ende muchos detalles no puedo aportar, pero sí se encontraron elementos de interés que, digamos, nos permiten vincularlos al hecho denunciado. Todavía no nos vino el informe de antecedentes que se solicitó a nivel nacional. Lo que sí tenemos es que ingresaron, uno de ellos ingresó hace tres semanas aproximadamente a la provincia y otro hace un mes y medio, dos meses aproximadamente, ingresaron a la provincia. ¿De dónde son, Norio? Y uno vino de provincia de Buenos Aires y el otro vino de provincia de Santa Cruz.